Tío Chuis, a diferencia de otros dealers, ofrece las mejores y más fáciles opciones de financiamiento para obtener un auto. Es por eso que se creó la ya conocida frase 1, 2, 3, ¿cierto? Cierto Catalina, con nosotros usted no perderá su tiempo ni la oportunidad de adquirir un auto. Así es, aquí somos honestos en nuestra venta. Es por eso que solo necesita 1 comprobante de empleo, 2, 200 dólares de enganche, 3, 300 dólares al mes. Solo en Tío Chuis. Porque eres familia.